Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren maravillosamente. Yo les mando un fuerte abrazo por parte del Programa de Fomento a la Lectura contra la Quema de Libros. En esta ocasión les traigo una nueva lectura de Ray Bradbury, una narrativa titulada La Bruja de Arriba. Este es un relato que entre sus distintas características y elementos se encuentra un narrador omnisciente. Es un narrador que se va apoyando constantemente en lo que es la descripción. Aquí vemos cómo van describiendo tanto paisajes como ambientes psicológicos, sociales. Y además encontramos distintas emociones encarnadas de forma exaltante a lo largo de las páginas. Ahora bien, un detalle importante e imprescindible, no solo en esta narrativa sino en cualquier otra, pues es el tratamiento del tiempo. Aquí el tiempo se trata de forma lineal, es decir, que empieza por el pasado y se va desarrollando sin ninguna intermitencia hasta culminar en el futuro. Este hecho pues en cierta forma lo hace bastante asequible, lo hace una lectura ligera y muy entendible para el público. Por otra parte, también por último, quisiera hablar un poco acerca de los aspectos psicológicos. Se tratan sobre todo aquí distintas emociones. Por ejemplo, lo que es la reacción, el deseo y un sentimiento muy importante que se trata, pues es la añoranza. ¿Por qué es el más importante? Bueno, debido a que radica en el personaje principal, se va desarrollando en el personaje principal, al punto de tornarse en una obsesión. Y es curioso porque es una añoranza que no se afianza de lo perdido, sino en este caso de lo no vivido. Eso lo hace interesante, lo hace peculiar, y además pues es el objeto medular detonador del lábano de la tensión y del suspenso que es lo más importante en este relato de ficción. Bueno, así sin más, por mi parte, les reitero esta excelente recomendación, esta maravillosa lectura por parte de Ray Bradbury y les deseo que se encuentren nuevamente de maravilla. Y recuerden que el poli es cultura. Gracias y hasta la próxima.